Te fuiste de mañanita En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana es sábado, día es la Virgen Para tocar con Lorenzo Mañana es sábado, día es la Virgen Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la baila Ay, Morales, a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito, a mí no me lleva Porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio en yumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales Mora le mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Mora le mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le miento la de Para que él también se ofenda Ahora le miento la de Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la baila Ay, Morales, a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito, a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito, Moralito se creía Que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Oye Opa Mi América India Gracias por ver el video.